El pasado 10 de mayo, Intesis nos invitó a asistir al HMS Distributor Summit 2023, evento organizado por HMS Network. Su misión es facilitar el acceso, el análisis y la visualización de los datos de los equipos industriales, permitiendo a sus clientes mejorar la productividad y sostenibilidad. El HMS Distributor Summit 2023 se celebró en Sitges, Barcelona, un evento que reunió a la comunidad de distribuidores y asociados de HMS Network en la región EMEA. El objetivo del evento fue presentar los avances y las novedades de la empresa, así como fomentar el intercambio de experiencias y el networking entre los participantes. Hemos podido hablar con Sofía Osses, directora de gestión de productos y con David Garcés, director general de Intesis, para que nos cuenten un poco más de las novedades que han traído. Hola, buenas tardes. Esta semana estamos celebrando el Distributor Summit aquí en Sitges, en Barcelona. Y nosotros, como la marca de Lending Automation de HMS, estamos presentando nuestras novedades aquí en una micro que hemos montado, en el once de los Sitges. Este año estamos presentando la nueva serie de sustentimientos. Además, es un producto, un nuevo concepto, tanto para nuestras pasarelas de Producto Translators como para nuestras pasarelas de aire acondicionado en la comunidad. Un nuevo concepto enfocado al distribuidor. Por ello, es una de las novedades en las que nos estamos focalizando en esta feria, porque es un evento para nuestros distribuidores oficiales en el mercado EMEA. Y lo tenemos aquí montado. En la serie 700 estamos haciendo una serie de demostraciones de producto y recibiendo un buen feedback de nuestros distribuidores por el simple hecho de la reducción de referencias de producto que hemos conseguido con este nuevo concepto. De lo cual, pues están realmente contentos, ya que va a traernos beneficios muy importantes para el canal de distribución. Hola, buenas. Estamos aquí en Sitges, en el evento de distribuidores de HMS. Estamos estos días presentando todo el portfolio de HMS a nuestros distribuidores. Y aquí en Intesis estamos presentando nuestras nuevas series 700, que reduce un 75% todas las referencias que se estocan, haciendo mucho más fácil tener equipo disponible y reduciendo los tiempos de entrega a los clientes. Bueno, pues para despedirme hoy desde aquí, desde Sitges, animaros a todos a hacer el switch a la nueva serie 700, tanto para producto de transmitos como para aire acondicionado, porque realmente nos ofrece unos beneficios adicionales muy importantes. Y como ya mencionaba en el vídeo de promoción que lanzamos la semana pasada, el equipo entero de Intesis realmente hemos puesto un esfuerzo extremo en llevar adelante este proyecto. Y es realmente el resultado de muchos años de experiencia trabajando con tecnologías de Vigil Automation o Bactel KNX o Modbus, pero también en colaboración con los fabricantes de aire acondicionado, con los que por supuesto también hemos desarrollado esta última serie 706 de la que estamos realmente muy nerviosos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!